¡Suscríbete al canal! Los negros de la victoria se van Porque Dios, porque Dios los llama La gente de Alianza Lima se va, se va Para jugar en la gloria por Navidad Salieron de la victoria para triunfar Un aplauso a todos estos jugadores que han dejado la vida por nosotros, ¿no? Que podamos tenerlo presente en este día Y sobre el cielo de Lima Llegaron hasta la cima Y sobre el cielo de Lima se quedarán No volverán, no volverán No volverán, no volverán Ya se van con su alegría, se van, se van En el día de María se van, se van El cielo que los recibe es blanque azul Jugando estén en el cielo Con los angelitos negros San Martín grita con ellos Viva el Perú No volverán, no volverán No volverán, no volverán Alianza y su gente nueva, se van, se van A jugar con Villa Nueva, se van, se van Se van junto con Caico y con Calderón Y al vernos llorar por ellos Pidieron permiso al cielo Y con los negritos nuevos regresarán Y volverán, y volverán Y volverán, y volverán Alianza Lima Tu gente morena Te da con su pena El último adiós Alianza Lima Tu gente morena Te da con su pena El último adiós